Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola, estáis, aquí estamos otro día más en Minecraft, otro episodio, más debut por Ciro, con estos dos mendugillos, hola Hola, qué pasa, qué os pasa la cara, mira, aquí en este cofre tenéis una espada para cada uno, un arco, si alguien no tiene arco, algo se te ha caído al suelo Sí, un poquito, y una armadura mejor que la que ya has puesto, que es un poco una mierda Ah, vale, gracias Un poquito de mierda Te lo digo, porque la has cogido el creativo, porque tú todavía has muerto y es una mierda Vale, esta espada, ¿cuál es la que más mete? Las dos meten igual, tío Bueno, pero esta es más bonita Oye, pero será mejor que la mía La tuya, sí Yo quiero la cristalesa No, esa es la que tienes que coger, cógela, cógela 21 de año Oh my god, esto sí que es un pepino ¿Tenéis panes? Eh, yo me lo he comido todo Yo tengo 50 Vale, pues dale unos pocos al Macundra, tío Toma Macumper Oye, aquí, escúchame, si le doy aquí, ¿qué pasa a la estantería? Pues que me quita las cosas, ¿puedes parar, por favor? No sé para qué te traigo, de verdad, eh Para tocar los genitales Me ha quitado dos varitas de la estantería, ¿sabes? El tocahuevos ¿Y haces con un chupachús? ¿Cómo es chupachús? Son varitas, tío ¿Será que va con un puto chupachús? No digas puto mi canal, chaval Vale A ver la espada, sácala ¿Qué has pitado? Sácate, pero esta, ostras, pero si Tío, que esta azul es mejor Yo qué sé, yo pillo esta Esta crystal, mira esa, tío, esa es mejor, mete más Yo pensaba que esa se la iba a pillar en el Macu Pero eso no la pillé El Macu pilló otra, que también es la que tenía yo, la de las setas Ah, vale, mira Macu, ¿tienes panes? Eh, sí, no, no me ha dado el amor Toma Que si te los he dado, pero no los has pillado Bueno, toma, zanahorias Y la mitad de los panes, toma Ven pa'ca Toma No me saques al pequeño pony Ya me lo ha sacado Es que no te puedo traer aquí, tío Es que me dan ganas de matarte, de verdad Ven, que te ven Mi pequeño pony Seguidme, que os voy a llevar a ver unos amigos vuestros ¿Pero se va a dejar aquí fuera? Pues cierra la puta Que no digas puto en tu canal No dijo, no he dicho eso, he dicho Oye, yo no digo nada Pero aquí el amor se está haciendo cosas muy raras con el pequeño pony Este Mira, mira Mira, tira pa'lla Encima que se los ha pegado Déjalo, da igual, no se va a escapar Tengo muchos pequeños ponis Ah, bueno, vale ¿Que tiene mucho? Yo quiero alguno No Vale Oh, esto es nuevo, Sara Es que hay muchas cosas nuevas Hace mucho que no venís Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué coño? Con FETI para todos What the fuck Es una sola de confeti, tío ¿Qué te parece? Vale, pues yo no veo nada Muy útil, ¿no? Muy útil Bueno, pues es confeti Suena, pfff, pfff Bueno, entraba aquí Que suena, vale Que he entrado ¿Qué hay aquí? Hay que poner una marca de portal Que aquí no la tengo Porque es un servidor Portal Vale Hecho Esta es la dimensión de vuestros amigos Pero mi amigo Ah, que graciosa Por los pies hermanos Ah, que son payaso Ay, no me lo esperaba Jajaja Ay, Dios Pero ayudadme Ay, los jajas Espérate, te ayudo Hola, hola ¿Dónde va este cheto? Dios mío, Dios mío Oh, oh, sí, nena Morsah Has pillado unas piedras Dámelas Eh, esto Unas cosas redondas Sí, dámelo ¿Esto? No, estas no son, tío Estas no son Sí que son Sí que son Sí que son Tío, vale, perfecto Vale O nos suicidamos Yo no sé cómo su madre lo aguanta Jajaja Porque no tiene otra Que me ha parido Es lo que hay Yo creo que la hecha de casa En realidad Pero bueno Ay, qué pena Bueno, pues que tenemos ahora Para ir a la dimensión De las piruletas Oh, qué coño Oh, lo ves Esa me gusta más Más que la de los payasos Hombre, claro Hombre Pero vamos a matar unos poquitos más de payasos Y compramos unos juguetes Porfa Va Pero, ¿y para qué son los juguetes? No lo sé Moki, Moki, Moki Cuidado Bobo, tío El Bobo este mete unos viajes Vaya castañazos ¿Dónde vas? Flipado Bobo El Bobo, tío El Bobo mete unos viajes muy ricos Será por el nombre Pero Yo estos payasos son mudesos Porque no cuentan chistes Ni nada por el estilo No, son un poco diabólicos Son como... Oh, Dios mío Me han mareado Miliki moraba más Porque Miliki es pro Eh, que queda un payaso aquí Bobo, tío Muérete El Miliki es legendary Dios, qué mareo Tronco Oye, cae aquí un montón Que son chiquirinos Como nano ¿Chiquirino? ¿Dónde se van a comer a ti? No sé, aquí muriendo ¿Moki, Moki? ¿Estás solo? Yo, claro ¿Estás muerto ya? No Aquí muriendo Yo qué sé Moki, Moki, Moki Moki, Moki Moki, Moki Oye Esta dimensión es Dios Mola, ¿verdad? Yo me estoy enfrentando aquí a un payaso que es invisible ¿Sabes? ¿Perdona? Sí, sí Foki, Foki Foki, Moki, Doki ¡Ah! No os veo Tío, el viaje que me ha metido Coco, chaval El Coco, tío, qué perro Mirad el zapi Vale Creo que os veo el nombre por allí Muy payaso A ver Conki, Conki, Conki Que deja de tocar el pito Conki, Conki, Conki Dios, lo que hay ahí, madre del amor Yo me enfrento a todo No te preocupes Venga, muere Mira, el bobo este es muy pesado O sea Y el cranky ni te cuento ¿Cuántas chapas de esa necesitas? Pues tú consigue todas las ¿Cuántas llevas? Yo no ¿Por qué sos? Era un máquina Yo llevo siete ¿Y tú, Morsa? Eh, ahora te digo Espérate Madre mía con el Poki, Poki Poki, Poki Eh, eh, ¿lo ves? Que me pega, me pega Tengo tres Ah, eh ¿Ahora qué? Pues te has tenido más que tú No, yo tengo cuatro Vea Y me has robado una ahora tú Mirad, ¿y este, tío? Cranky Hola, Stiches Oye, se me ha muerto Se me ha vuelto invisible Un payaso, tío ¿Te lo he dicho? Hola, tío Oye, tantos hackers, eh Estos bichos Estos payasos son pros Prost Prost, prost Oye, pues hay que buscar Una estructura de un señor Escúchame, escúchame Ven para acá Ven para acá donde yo estoy Ven Ven un momento Corre Antes que se tiren todos Corre, corre Estos payasos La verdad que Salen un poquito Al oso Arrímate Arrímate aquí Mira Arrímate un poquito Que te vean Y te eches pa' atrás Mira, mira Hola Ven, ven, ven Ven Si son un poco retardos Pero bueno, tío No, para nada La paguita que tienen que tener Estos son menúas ¿Sabes? Pobrecitos, tío Son payasos Si es que por algo Les tienen ese nombre, tío Que cruel Toma Tienen que vivir Vamos De paguita del estado Venga Me cago en el Kronky Este tío Hay un invisible aquí Me está pegando ¿Dónde está? Ah, ahí ¡Hola! Mira en la pared Ese es colega Oye, estas banderillas No sé Me han salido y las he puesto ahí Ah, qué bonito Pocky, pocky Oye, voy a buscar una estructura ¿Cuántas maneras lleváis? Yo Seis Tres Uf, qué alegría Estamos atento, eh Mira, mira, mira Que se tiran, tío Que están atontados, tío Pobrecitos, tío Son payasos Es que no te das cuenta Ay, qué pasa Que por ser payasos Tienen que ser tontos No, pero déjalos Pobrecitos Pero es que igual No se llaman payasos de profesión Igual que son payasos Porque son tontos ¿Sabes? Que me tiran ¿Ves? No son tan tontos Como casi te tiran Oye, tenéis que buscar A un señor Que está como en una torre Vale Y que vende cosas Dice Se llama el vendedor de juguetes O algo así Pero en inglés O sea, todo y yo sé qué pollas ¿Me lo puedes repetir? Es que no te he echado cuenta No Qué simpático, eh No te lo puedo repetir Porque no me apetece Vale, vale Qué cosas Ay, ay, ay Que me matan Ah Pues cuando quieras Ayúdate la va a dar El payaso general Eh ¿Y dónde está ese? Para llamarlo Y la otra chapa ¿Qué vale? No me carga esto Madre mía Va un poco A ver Esta que he encontrado Es el Lutman Vale O sea ¿Este? No, este no es Pero me vale también Caspita A ver Bueno, porque le tiran ¿Qué hace? ¿Cuánto? ¿Por qué matas a eso? ¿A estos? ¿Me hablas a mí? Sí Porque esos me pueden dar armas Voy a poner aquí un punto Que ponga Lutman Me pueden dar armas Esas mierdas, tío Ah, yo tengo de eso Chapa de esas ¿Cuántas tienes? Trece Bueno, luego Luego me las das, ¿vale? Vale Vale ¿De cuáles son? ¿De las de Celera? ¿Perdona? Hay unas que pone aquí Celera Esa, esa Cevele Henge Esa, que bien habláis De verdad Yo tengo 14 Yo he estado 4 años En Orford ¿Sí? Vale Y en Cambridge después En Orford Orford Lo que pasa El tiempo que estuviste ahí Te lo pasaste Ciego, sordo y mudo ¿No? Ah, me lo he encontrado Sí, sí Vale, me hago Uy, mierda Esto no 23 Vale Con 23 Chapa podemos comprar Un girocoptero ¿Nomás? Quiero probarlo Bueno, o muchos globos Pues vamos a comprar globos, tío Venga, globos O confeti No, porque ya lo tienes No, ya lo tengo O una party popper A ver, yo quería A ver, los globos No sé para qué valen Popper Eso es malo A ver Party popper Los globos ¿Qué pasa, tío? O sea, los sueltas Y se caen ¿Y ya está? ¿Qué mierda? ¿Y qué sentido tiene Lo de los globos? Pues no lo sé Que puede hacer Una fiesta de globos Igual puedes lanzarlos Con el confeti Cano No A ver Sí, claro O sea, son una mierda Es lo que viene siendo ¿Y esto qué es? Qué útil El girocoptero este A ver ¿Lo puedo poner en la cabeza? A ver No No lo puedo No puedo Caraba ¿Qué puta función Tiene esto, tío? Me hemos gastado Señor, nos está tangando Nos ha hecho gastar Nuestra chapa Que nos ha costado Nuestro sudor Y nuestra energía En venir aquí, pana Eso será para ponerlo En la estantería Hemos conseguido Chapas de Candilán, tío ¿Cómo te quedas? Toma Y nos vamos a ir Vamos a Candilán, tío Portal Ah, espera, espera Voy a poner aquí una marca Juguetes No, ¿cómo le llamo? Toy Le voy a llamar Toy A tomar por saco En inglés es más pro Siempre Claro, ¿verdad? Queda como mejor Claro Sí, sí Vale ¿Podéis meter ceros TPS en mí? De jugueto Oye, esto del girocoptero Tiene que tener algún sentido Y no sabemos cuál es, ¿sabes? Joder, ¿y el globo, no? ¿El globo? Yo no le veo ya tanto sentido Eh, ¿qué se ha hecho de noche? ¿Y qué? Que tengo miedo Pues no te lo haces Es cuando tengo una esquina, tío Vale Claro, truco Oye, voy a hacer otro portal, ¿vale? Ah, que lo vas a hacer Que no lo tienes hecho Este niño es tonto Es que siempre me manda a trabajar Pero que tú no tienes que hacer nada, imbécil Es que no tienes que hacer nada Digo, voy a hacer Yo Vale Vale Toma, Sara Te pongo esto aquí El chocobo este Pero bueno Que no, coño Que no, coño Que es un globo precioso Mi pequeño poli Si fueran de colores, tío Pues aún podríamos hacer algo, ¿sabes? Rollo... No hay una cuerda con muchos globos ¿Eh? No han tirado una flecha ¿Quién me la ha tirado? Pues alguien que tenía ganas de flechas, tío Pues lo has tirado tú Eh, tío, que tengo un brécol aquí Espérate, espérate ¿Un brécol? Un brécol, toma ¿Qué coño? He puesto un brécol ahí, tío ¿Cómo te quedas? ¿Eso es un brécol o es un brócoli? Bueno, es lo mismo Eh... ¿Ah, sí? Sí Esto no es lo que parece, ¿eh? Esto no es lo que parece ¿Qué haces? Pero quiero dejar el pobre animal ¿Por qué me toca los ponis? No me toca los ponis A ver, espera A ver si tengo más ponis Para Macundra Tira, tira para arriba Oye, mis ponis, tío No lo sé Pero no me puedo montar, ¿eh? Es un poco absurdo ¿Por qué es mío, tío? Es mi poni Y solo se deja montar por personas conocidas Dice que es de Sara Qué cochino Claro Es que, tío, tú te quieres tirar mis ponis, Macundra Me quiero montar Pues es lo mismo Te quieres montar al poni El poni te monta a ti Tú te montas al poni Yo quiero coger el poni Más o menos es aparecido Vale, voy a poner aquí el portal ¿Qué está haciendo este con el poni? Atención, ¿eh? Voy a generar un portal Venga, voy para allá Acercaos y escuchad la música Venga Vale Que va a hacer súper bonito ¿Estáis aquí? No Yo sí Mentira, tú no estás Estoy yo aquí y no estás ¿Estoy aquí? No, tío, estás en... En un lugar equivocado Sí, estoy aquí Morsa, estoy aquí Morsa, no sabes dónde estoy Que no veo... Ah, vale Le doy, eh Venga, dale Oye, pues está chuli Vamos para adentro Ha costado mucho esto Porque la música no... Yo la cambiaba y ponía ahí La de la rumbera o algo así Tío, tío... ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, my God! ¿Se puede coger las piruletas? Vamos a probar... Espera... No, se parten Oye, está muy guapo ¿Qué coño? Ahí hay unos helados ¿Dónde? Mira, ahí enfrente Hay unos helados ahí Son piruletas de cristal Ah, vienen a pegarme los helados Son helados, tío ¿Por qué dices que son helados? Son candy corn, tío Son candy, hostias Oye, ¿queréis ver mi tableta? Son hostias como pegan, chaval ¿Queréis ver mi tableta? Mira, mira ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Que me ha matado! Un caracol, tío ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Es un caramelo de menta! ¡Qué asco! Eh... Me han explotado, ¿vale? Me han explotado, ¿vale, Tete? ¿En serio te han matado? Que sí, coño Que ha explotado el bicho Le ha matado un caramelo de menta ¿Sabes? Es que... Me cago en todo, tío ¿Qué puede ser peor? Ah, te ha petado un cherry blaster Claro, como a ti No te haces nada, ¿no, Mascundra? Hombre, claro Yo me lo como antes ¡Ay! Hostia Me cago en diez Tío Te ha matado una cereza, Morsa Joder ¿Y qué le hago yo? Esta dimensión está guapísima Hay caracol No, no, está guapísima ¿Me recuerda? ¿Os acordáis de aquel episodio de los Simpsons? El que... El de la piruleta esta de... ¿Cómo se llamaba, tío? Sí, 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 sí Cállate la boca, tío Si es que no me estás escuchando Y dices sí, sí, sí ¡Que sí! Sí, mira, te voy a... Sí, porque no me escuchas El mundo de la piruleta era ¿Tú sí que eres el mundo de la piruleta, tonto? Que sí, que era... Joder Oye, tengo bloques de chocolate Y no me dejaba pillar esto Voy a timo ¿No se puede comer los bloques de chocolate? No ¿Qué hace, Morsa? ¿Por qué estás en creativo, supervivencia y mierdas de estas? Porque no me ha dejado pillar mis ítems ¿Y los tienes ya? Sí, sí, sí He tenido que ir a un árbol Que estaba ahí todo bugueado Vale Oye, Sara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero mira, yo tengo aquí chocolate? Mira Chocolate con leche Oye, ¿y eso que está ahí volando? No lo sé Es lo que estaba viendo, tío Oye, dame chocolate Es que yo aquí no he venido nunca, tío ¿Qué es? Airhead O sea, son como... No sé, pero me ha pegado una hostia Que me ha quitado tres vidas Si tienen dos de vida, tío Si son unos mierdas estos Pum, me ha pegado una hostia Los que han tipo... Con... 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 Tu puñetera madre Confusión, confusión Me quiere comer la tableta de chocolate Aquí hay que más caramba de venta, tío Pero es que coño me ha pegado Que me ha quitado Todos los corazones de un hit Pero tienes armadura puesta, tío Que sí Que te coro de Diamond, claro Me das mierda Mira, otra vez Oh, tiene Diamond Me das mierda, dices, ¿sabes? Mira, tus mierdas están aquí, Morsa Vale, pues... Oye, aguanta en tela los caramelos esto, ¿eh? Aguanta en tela, ¿no? Cuando me matan a mí Anda la chuparro Vente pa' aquí, anda Candy, mierda Oye, pues no... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces, puto loco? ¿Quién te ha pegado? Ya, yo estoy harto Una movida de... Espera, cuando te hagas TP, avisa porque te caes Vale, hola Me voy a hacer TP Eh, vale ¿Ya? Sí ¿Dónde estás? Coño, aquí Vale, aquí ¿Dónde están mis mierdas? ¿Las tengo yo? ¿Dónde estás? ¿Aquí abajo? No te veas ¡Eh! Esto es nuevo Yo no te veo, eh, Morsa Estoy aquí a tu lado Vale, yo te estoy soltando tus mierdas ¡Ah, mira! Viene una piruleta por mí Toma tus mierdas, tío Vale, aquí hay un tío que se compra cosas, eh ¿Dónde, dónde, dónde? Me faltan cosas, eh, pero bueno Pues no tengo más, tío Lo siento Te faltan a la delta y esas mierdas Pero no sé dónde estás ¿Dónde estás? ¿Makundra? ¡Aquí! ¡Ay, vale, vale! ¡Joder, qué agresividad, ¿no? ¿Makundra está muy gallina? Me alteras ¡Ay, mira, tengo tú a la delta! Morsa ¿Qué? Tengo tú a la delta Vale, gracias De nada Mira, aquí hay un bicho nuevo, Sara Mira, una piruleta A ver Espérate, eh Dame a la delta ese, Sara Estoy aquí Eh, toma Ahí la lleva Gracias ¡Oh, que explota la piruleta! Me cago Eso es lo que me ha matado a mí Pero que son carámenos de menta, tío Es que no malinterpretes las cosas Oye, me falta el arco también, eh No, también una piruleta A ver Eh, Morsa, tío No tengo tus mierdas No lo tengo, tío Cógete uno de creativo ¿Eh? Ahí hay una cosa rara Ah, pero ¿permites? Sí, sí, sí A ver, Makundra Me estoy perdiendo ¿Qué está pasando? No lo sé Que estoy buscando cosas nuevas Vale, yo Mira, a ver Ahí hay una cereza que explota Aquí tiene que haber ¿Qué cojones? ¿Qué? Yo que me han pegado otro hit Que estoy ya ¿Te han matado otra vez? Tío Pero que Mira, hace una cosa Cógete todo del creativo Que aquí no pasa nada Porque tú no eres asidu A esta serie Con lo cual la gente no se va a enfadar Cógete lo que te dé la gana del creativo Enchancéate todo lo que tú quieras Y venga a disfrutar De esta maravillosa dimensión, Morsa Vale, gracias, Sara Yo te invito A todos los caramelos que tú quieras Sí, no, sí He invitado estoy ya Me parece Y a los Lollipop también Lollipop 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 Aquí tiene que haber Dungeons Pues yo estoy buscando Y no encuentro Porque no sabes buscar Eres un mal gustador de Dungeons Y eso que tú siempre encuentras Estas mierdas Encuentro un caracol Pero ya está Pero el caracol no es una Dungeon Un caracol es un animal explosivo No, los caracolenos explotan Los que explotan son las piruletas Y las cerezas Bueno, aquí si te pones Explota todo, ¿sabes? Ah, bueno Eso también Como se ponen un poco tontos Es como ¿A que te explotan? Y te explotan, tío Explota, explota ¡Eh! Me cago un día en la quinta Ve, estás explotado Que no era una cereza Eh, he encontrado algo He encontrado algo He encontrado algo He encontrado algo ¿Qué es? ¿Qué es? Jo, tío, en serio ¿Qué he encontrado? Nada, otro Lutman, tío Que excepción Sé que hay Dungeons Lo que pasa es que quizás Están un poco escondidas Entre tanto colorido Aquí hay algo Vale, aquí hay algo ¿Esto qué es? Me teleporto ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Hingerbeard, tío! ¿Esto qué? Son... ¿Cómo se llama esto? No me pegan No me acuerdo ¿Cómo se llama esto, tío? En español Eh... ¿Estos son...? ¡No! ¡No! Estos son mazapanes, ¿no? No, no, tío Tengo otro nombre Son de jengibre, coño Las galletas de jengibre Ah, vale, sí Tío, tío ¿Qué está pasando? Que me están matando ¿Una guinda de esa? Loco, loco ¿Qué son esos? Vale Ya ha matado guinda Es que están todos chetos Que no, que no Que hay fuegos artificiales Yo no lo veo Yo no Porque vienen todos dirigidos Así mi persona Cuidado que tiene una piruleta ¡Ay, ay! Esa ahora Que tengo una piruleta Esta hija de fruta Es la que me está disparando Creo que era esta hija La Lulipuper Toma, perra Lulipuper Mira, chaval Madre mía Lulipuper Vaya, la guinda Echa como... Oye, esta dimensión Es muy gore, ¿no? O sea Yo he actualizado el mod Para que metía dimensiones nuevas Esta es una de ellas Y es un poco chunguele, ¿no? Ya te digo Aquí tiene que venir Con un equipo Vamos A mi dedos hostias Me han matado todo el rato, ¿sabes? Pero porque tú eres muy blandurro ¿Sabes? Es una morsa Casi, casi, casi No tienes huesos Eres como... Si te descuidas Te doblas Sí, sí, sí ¿Cómo se llama la delta? Para pillar lo de creativo Eh... Hang H-A-N-G Ah, vale Hang, claro Hang Todavía Hang Todavía Hang Yo no sé Como no lo puede saber ¿Verdad, Maconda? Es que es un lerdo este tío Eh... Pero ¿por qué esos ataques Tan puto gratuitos? Que no digas puto En mi canal Joder Caspito ¡Hola, Loto! ¡Me ha sacado otra guinda! Socorro Tío, Maconda Yo pensé que te iba a gustar Esta dimensión, ¿eh? Ah, mira, mira Me he encontrado algo Pero no me puedo comer nada Entonces... ¡Hola! Y esto es un respawn, ¿no? ¡Uy, qué lentos! ¡Me los quiero comer! ¿Qué ha pasado? Mira Espera, espera Que te coman ellos Son como... Galletas de jengibre Sí, son como los de... Las de red Eso, no me salía leñe ¡Holís! ¡Qué majos! Sí, como molan Sí, lo malo es que te pegan, hostias Eh, pero me han dado algo Espérate, espérate Me están pegando las galletas de jengibre Me han dado... ¿Verdad? Una galleta de jengibre ¿Esto se puede comer? ¿O por qué vale esto, tío? ¡Wow! ¡Para comprarla! ¡Wow! ¡Puedo hacer una bolsa de gominolas! ¡Wow! Oye, pues mola Esto como regalo Para cuando vengáis Toma de regalo Una bolsa de gominolas ¡Oh! ¡Qué chupí! Para el cumple Voy a poner aquí Una bala de coja Podemos montar aquí Un... Mira, podemos montar una empresa Y celebrar aquí Fiesta de cumpleaños ¿Qué? ¿Lollipoppers ahí? ¿Eh? ¿Te imaginas? Vente de... A la party hard ¿Por qué pone aquí todo el rato? It's really sticky Sticky ¿Qué es sticky? Skitty, piquitli ¿Skitty qué pone? Sticky Tengue... Sara, te viene un caramelo por atrás ¡Ay! Que estoy escribiendo leñi el caramelo ¡Oh! Los lollipops, tío ¡Oh, dios mío! ¡Se la va a morir! ¡Toma ya, chaval! Los viajes de los lollipops, tío Ya vi que me gustan las piruletas, tío Me van a dejar de gustarme Me estoy empagando Pero los que mueren son los peores, eh Pues yo... A mí me gustan los caramelos Los caramelos de menta ¡Ay, qué asco! ¿Qué parezco? ¿Cómo que qué asco? Tío, un caramelo de menta Eso es como comerte... Un pepinillo, ¿sabes? Un pistolín es de menta ¿Qué es un pistolín, tío? ¿Te gustan los pistolines? ¡Claro! ¿Y un pistolón? Pero, tío, comerte un caramelo de menta Es como ir a una chocolatería Y comerte... ¡Claro! La fruta, ¿sabes? Es como... No, tío, o sea... Hombre... Pero... ¿Estás bueno? Eres raro, pero raro de narices, eh ¡Ea! Ahora soy raro Es como el que le gusta la regaliz negra, ¿sabes? Es como... Eso no es dulce, tío Eso es... Pero es el regaliz negro Negro, no Regaliz negra La regaliz Ah, la regaliz Es que en Galicia es femenino el regaliz, ¿vale? Ah, vale Aquí es la regaliz, claro Que no, aquí es el regaliz Pero aquí es la regaliz A mí que me importa como sea donde tú vives, tío ¿Vivo yo ahí acaso? No, pues entonces, tío La regaliz, cágate Claro, la regaliz Va a un kiosco, voy a ir yo a un kiosco Oye, ¿me da un euro de la regaliz? De la regaliz, no De regalices Y ya está Es que no ves como es tonto No sabe, no sabe, no sabe hablar, tío Pobrecito, tío Madre, Sara Te están peinando Ahora, porque me den una paguita Tengo ese tonto Viene a ti un, yo qué sé Pues un argentino a decirte No se dice cerdo, se dice chancho No, no te viene a decir Pues entonces tú no te metas conmigo Tonto Que es que eres tonto Yo no sé lo que es un chancho tampoco Así que no te metas conmigo Un cerdo ¿No ves? ¿No ves? Te lo he dicho 50 veces esta semana Lo que es un chancho, ¿eh? Pero no lo sabes Doy fe, yo doy fe ¿Verdad? Vale, pero es para eso Tengo que escucharte O echarte cuenta Y entonces eso ya es más complicado Correcto Macundra Aquí he encontrado algo Sí ¿Qué has encontrado, Macundra? Ah, no, son los... Ah, no, no, no quiero anos Gracias Son los pájaros esos Que son... Las de... Sí Ya, ya te entiendo Madre mía Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí hay un comprador Aquí a la derecha Aquí he encontrado candy block ¿Esto qué? Madre mía Esto es de los bosses, ¿no? Esto me suena que es de un boss Voy a poner aquí Madre mía, chaval, ya verás Creo Voy a hacer una prueba Así, a lo que lees Si sale un boss moriremos, ¿vale? Venga Obviamente Pero voy a probar Venga Vale, menos mal que no funciona Esto igual vale para... Se han vido los dos, chaval Que asco de amigos Que no, que ya estoy aquí Que cubrimos esa atrás Nada, nada Que fucken a todos ¿Y el chocolate? ¿Igual? El chocolate... No, no No sé para qué vale esto Pero bueno, lo descubriré Mirándolo en la wiki Pero chicos ¿Qué? Mira que tengo Mira ¿Me ve? ¿La mano? Te veo las gafas, chungas Ah, sí La mano Te lo puedes quedar enterito para ti El caramelo de menta De asco de la mierda ¿Será? ¿Será tremenda? ¿Te voy a hacer un regalo? Pero que no me gustan los caramelos de menta, tío Toma, te lo he dado Toma, pues yo te doy chocolate Come, hijo Ese chocolate no me gusta A mí me gusta el negro, mira Pues a mí me gusta con leche A mí también Oye, podemos hacer una casa de chocolate Rollo... Como la serie de los animados Bueno, del cuento de toda la vida ¿Qué os parece? Bueno, chicos Vamos a ir dejando por aquí Que me estoy empalagando de tanto caramelo Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!